que así que dice que pasa que fueron triple x 73 trayendo un gameplay de ring wall bueno no es un gameplay bueno termina intro para el disfrute de todos vosotros y ahora hablamos vale es seguramente lo ponga como episodio 00 y lo coloca al inicio de la lista aunque esté saliendo pues hoy es día 19 viernes y es porque precisamente 19 es curioso es porque desde el pasado día 17 como ya muchos sabéis aquí lo tenía octubre 17 salió la 1.0 que ya le han metido varios parche citos yo creo que para el tema de mod y más porque ya va por la 1.0 punto 20 59 vale porque hacemos este episodio porque lo voy a colocar al principio de lista y porque vale porque yo estaba jugando en la beta 19 y gracias a dios como podéis ver vale es recuperable la paca 1.01 vale recuperable estaba jugando sin mod y he probado a meterle unos mod que al parecer son compatibles con la 1.0 ya no están todos los que me gustan no no está ni se espera ni son todos los que están ni tanto lo que son pero bueno pues quería enseñaros esos mods que he cargado que los vierais y que sepáis que a partir del episodio 24 puesto que como ya dije en algún comentario a muchos de los suscriptores iba a grabar por si había problemas mientras los mods se iban actualizando y demás iba a grabar hasta el episodio 24 pues así ha sido es decir que realmente las variaciones con estos mod la veréis a partir del episodio 25 no hago spoiler con lo cual no cargó la partida solamente os enseño los mod con los que vamos a jugar a partir del episodio 25 que ya estaremos en la 1.0 de ring world mods tacata vale que mod tenemos metido y que es mod no tenemos metido y que es mod dan problemas y que es mod oye que bonito está esto esto es esto se ve así vale os lo digo ya por un mod precisamente vale entonces porque metí un mod que me permite vale por si alguno no quiere ponerme los comentarios y yo os hago un enlace o no se os lo subo algún sitio algún google drive o algo vale puedo permitir me permite hacer un paquete hay un mod que me permite hacer un paquete con los mod o incluso cargar paquetes de mod ok realmente estos son todos los mod que ahora mismo hay en mi ordenador muchos de ellos aún no están actualizados a la 1.0 no estáis viendo y estaba yo suscrito a ellos antes de y estos son los que tenemos vale os voy explicando el hook lips el hook lips con que vamos a jugar no es el core no es como tal es el core el propio juego en sí no el core core game de ring world el hook lip es simplemente bueno te dice que debe de ser cargado antes de otros vale por eso está puesto además en el orden en el que tú lo pongas aquí si tú y yo subo está aquí ya estoy cagando vale os lo digo también por si no habéis jugado con mod que sepáis este te permite jugar otros mod si no tienes la librería está no puedes cargar otros mod con lo cual éste tiene que ir primero como te dice aquí pero no es un mod como tal es una librería necesaria para poder jugar algunos mod lo mismo pasa con esto vale todos los que veáis muchas veces un mod que veis misc como está viendo aquí que no tengo activado no misc misc bueno pues todo eso si no tienen el misceláneo core que a lo mejor mire si tengo uno vale pero si no lo carga antes porque esté en el orden en el que va cargando no funcionará este modo ok vale vamos a pasar ya a ver los mod que vamos a cargar a partir de ese episodio 25 con esta 1.0 y con nuestra querida amiga paca paca a otra cosa os pongo ya los nombres a partir de ese episodio 25 estaba un poquito asustado con el tema de la carga me tranquilice mucho cuando vi el twitter que le comentar rapela que agradezco rapela que me que dijera puesto es una diálogo de besugos macho esto es una bueno pues agradezco mucha rapela que lo comentan en su propia serie para mí y bueno ya lo dije me hace ilu no sé tú llámame tonto hemos cargado picanjo me he intentado cargar mod lo digo que no chete en el juego entonces algunos seguramente incluso los quiten mitad de la serie no no he jugado en ellos todavía vale pero bueno en principio sostan todos operativos el pick el pick up and hold nos permite llevar varias cosas a la vez a ver seamos razonables no quiero chitar el juego pero vamos a hacer los vamos a jugar los modos un poquito razonablemente qué quiere decirse esto si yo puedo cargar un stack de 75 que suelen ser los stacks de ciertas cosas de 75 de patatas porque no puedo cargar dos de medicina y tres de patatas por decir bueno pues esto va a permitir que hasta una cantidad x que será el stack normal pues pueda cargar varias cosas y llevar varias cosas a la vez es un mod lógico su mod que en la vida humana vamos yo mañana me voy a un sitio me voy a dar al supermercado a esto lo vamos a la gama de la cuenta como sigamos así pero ya sabéis tengo ganas de irl tío venís a los directos en el innombrable en el morado ese el mora innombrable morado ese que no se puede decir aquí bueno pues yo voy al supermercado y yo me cojo con una mano una coca colita me cojo un paquete de patata con otra manita y me voy a mi carrito y suelto las dos cositas vale bueno pues eso hace este mod es mi verdad restos vale algunos podéis ponérmelo en comentarios vale porque algunos seguramente por ejemplo de aquí a que yo empiece a usar estos modos mejor de cifras no lo usé o si considero que cheta bueno es mi per torre tu red torre torreta si sabemos hacer sniper y sabemos hacer torreta las torretas tienen un alcance de cierto si me va a dar una ventaja en el juego pero también es cierto que para hacer una sniper torre tengo que tener un sniper para poderla fabricar como base de la torreta a fin de cuentas en parte es lógico también porque si yo tengo una torreta es decir algo que mecaniza en el juego existe no están las torretas que mecaniza un arma de disparo bueno si yo le planto en lo alto un sniper porque no va a llegar más lejos vosotros me decís repair workbench 20 este lo usamos en el anterior que es lo que hace pues reparar reparar cosas vale hay cosas que tienen cierta duración como las armas y demás pero a costa de materiales vale no no vale a costa de materiales de todas formas cuando si queréis cuando pongamos el workbench de reparación veis lo que pide de todas formas en la serie anterior en la temporada con dos podéis podéis ver qué es lo que pedía para reparar este lo usé este lo usé y es la caña este es la caña nos permite no tener que tener todo congelado en una zona en un solo sitio y en parte también es lógico cheta lo dejo a vosotros vale yo es que todo me pregunto si cheta y yo he creído que no y así lo hemos ido poniendo vale esto va a permitir por ejemplo que esta gente pues no tenga que estar entrando y saliendo constantemente de la nevera donde podremos tener los animales muertos lo que sea esto solamente nos permite meter comida son arcones de un hueco y además solamente mente permiten esta que ar 10 o de dos huecos entonces yo por ejemplo en el comedor como hicimos la temporada anterior pues esto es de esto le doy máxima prioridad para que cuando lo fabriquen lo metan aquí y los que van a comer tienen la comida al lado la cogen y además les obliga a por sí decirlo a comer en el comedor porque ya sabéis que si les pilla por si cogen la comida y no está el comedor cerca no hay una mesa cerca y demás encima penalizan porque han comido de pie o en el suelo como quiera llamar vale bueno en parte es una tecnología que no si sabemos hacer aire acondicionado no sabemos hacer neveritas bueno vosotros vosotros me diréis master of cooking también lo pusimos en la anterior temporada tanto los idiomas menos en español pero bueno esto a fin de cuenta es que podremos hacer comida hasta por 5 hasta por 10 hasta por 20 pez mican y diversos piensos y demás hasta por 10 y hasta por 20 y esto es un mod que lo que permite también lo veo lógico además este mod se lo vi por primera vez a torito un sólido un sólido qué sólido estás torito está un poquito sólido él por no decir salido en fin un saludo para torito world y a ver si lo vemos otra vez reiniciando yo creo que ahora que empezó el 1.0 volverá otra vez os recomiendo que pase por su canal también un tío que sabe un montonaco de ring world no como esté matado que os habla vale ok entonces esto el master of cooking es si yo voy a cocinar a ver yo voy a hacer espagueti en una olla no hago un espagueti para uno no hago un tupperware de espagueti alguna olla de espagueti vale entonces esto que significa que gastando la misma cantidad de comida y gastando más tiempo de hacer una es decir estando en perdón el sea si pongo por 5 gastaré cinco veces la cantidad de útiles o de ingredientes necesarios para hacer cinco comidas si no cheta en ese sentido y el tiempo también tardará más pero me ahorro idas y venidas a la nevera o idas y venidas vale me ahorro y cocina con una cierta lógica pues cocino para 10 cocina para 10 tío y no sé los master of crafting lo mismo vale es lo mismo pero en crafteo si tenemos una mesa de crafteo una mesa para hacer componentes o una mesa una mesa de mesa o vamos a hacer o buses o vamos a hacer medicinas bueno pues puedo el tema médico la pena sicilina y todo eso es por 5 por 10 por 20 y el tema abuse de maestro y chen fuel y demás aunque yo no fabricó el chen fue siempre me da por ordenar los bumalups creo que también puedo estar en un sitio en el que no haya bumalups en fin que yo lo crafteo lo puedo craftear por 5 cuidado con esto porque si no tengo el material necesario le doy la orden de que crafteo esto por 10 no va a iniciar tendría que decirle que este 1 lo normal vale me falta 0 pues se va a quedar hasta que no tenga 0 para hacer los 10 no vamos a hacer los 10 cuidado con eso también con el tema de las comidas en el master of cooking vale growable grass vale esto es lo más lógico del mundo ya le vamos dando un poquito así para arriba esto es lo más lógico del mundo campeones que yo siempre y cuando el terreno sea cultivable no cheto pueda plantar césped hay un animalico que yo lo voy a meter en un redil bueno pues igual que se está comiendo el césped pues yo pueda plantar césped ya está eso es vale entonces yo puedo tener algún redil y siempre ese redil dale si va a generar trabajo cuidado a los que dediquemos a cultivo pero voy a poder plantar que lo usan o lo usen o no sé si lo usaré vale principalmente tenemos el guargo y no quiero spoilear más vale el guargo el medio del perro feo así que no no sé si lo necesitaremos pero lo veía lógico estoraje estoraje solution estoraje que bien habla el inglés de cuenca estoraje solutions si lo usamos y me encantó porque tenemos que tener todos los materiales y todas las cosas tiradas por los suelos macho esto no te permite esta que armas cuidado no no es un que los hay por ahí mod que te permiten meter hasta donde es 75 de tela pues 200 de las 300 500 de tela no 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 va a ocupar lo mismo pero estéticamente yo que sé no estamos en el quirófano vos pone una estantería de acero ahí con sus cositas puestas tuvo la medicina buena la medicina en fin son estanterías no me tampoco es nada del otro mundo pero bueno que lo sepáis y que la he puesto seguramente haga estantería me gusta hacer estantería tú llámame tanto también como con lo de la ilu vale mis celanios weapon reaper lo otro reparaba vale reparaba cualquier útil esto es para reparar yo no sé si estaba entre en conflicto con esto y tendré que quitar uno de los dos vale a bueno y toda esta gente que está viendo aquí los nombres que son los nombres de los creadores chapo dios chapo ya me habéis tardado poco estamos hablando del día 19 hay muchos efectivamente que aún no están actualizados y el que me ha hecho de menos tío por favor tiene a ver quién es quién es el tipo de éste a ver a ver dónde está dónde está ahora que yo lo encuentro claro que esto es a que tengo que meter un corte en el vidito bueno esto lo agradezco yo seguramente lo agradece cualquiera porque no veas tú el tema este este kill face te quedaste en la alfa 17 dio después hubo alguien que lo hizo también que era el storage no sé que hace agencia o algo así era bueno que no lo no lo veo ahora tío el buscador tío que podamos buscar que podamos buscar en los menú el buscador vale pues ponerse las pilas tío de verdad para después este que es lo que hace si tengo un fusil estropeado pues al loro reparo con partes de otras armas quiere decirse tengo dos fusiles no es cheto tengo dos fusiles que están al 40% pues yo uso esos dos fusiles para crearme uno al 100% no cojo y de la nada saco uno que estaba al 40 al 100% vale ok le puedo decir a esta persona igual que equipa no repara tengo tener el banco de trabajo visible pants lo pusimos tío lo pusimos en el anterior y eso de que le veamos lo que quien tiene pantalones aquí en bancuera de tontería los embrasure vale los famosos embrasure aquí sí puede haber polémica así que no los voy a usar hasta que no me digan lo contrario el juego no contempla los embrasure es algo lógico lo he jugado en anteriores series si es lógico de toda la vida de dios existió los bunkers bueno desde toda la vida de dios yo creo yo que sé desde que estaban con los arcos también no sé dónde a ver las almenas existen las almenas en los los castillos de la edad media pero no sólo las almenas arriba que eso sí sería poner un bloque si otro no bloque si otro no que es lo que solemos hacer para protegernos sino que además pero claro con de esa manera no cerramos nos pueden entrar empezar a pegar hostias que eso el juego ahora por eso digo que puede ser un poco chetado o no esto permite cerrar completamente cerrar completamente que no puedan entrar en peja empezando a pegar porque lo que vamos a tener es que vamos a tener agujeros los muros pero quién no está en un castillo y ha visto los agujeritos donde se tumbaban allí los notas para disparar ya que hacemos construcción porque no hacerlo con un agujero bueno no me digáis cámara plus bienvenido a cámara plus esto es la caña esto para mí en la caña el que tú puedas hacer ese zoom y ver perfectamente y demás sobre todo para vosotros para acercarme para los que veis esto en móvil y demás esto no añade nada sino que nos va a meter un vale va a perder calidad pero nos va a meter un zunaco que le vamos a ver hasta la hasta me voy a callar le vamos a ver por la boca le vamos a ver culo ya está ya lo dicho todo tenías que soltarlo francis no no el mood y tío el mood y no sé jugar sin el mood y es un decir no estamos jugando ya 24 episodios sin el mood y tío el mejor mod el mejor modo del mundo el mejor modo del mundo mundial sí y más cuando se tienen un pedazo fíjate este tío la de gente que tiene y dio bueno pues el mejor modo del mundo mundial el mood y los que no los conozcáis irse a series anteriores mía y a partir del episodio 25 veréis este mod funcionando nos va a dar una cierta información muy esquemática muy bien de todos los colonos y yo este mod es lo mejor que han construido o han hecho aquí blueprints no sé si lo usaremos no lo usaremos ya lo usamos en anteriores esto no cheta para nada el juego esto es decir mira como esta habitación y copia esa habitación hazme otra vale no tiene que estar tú ahora dibujando es un poco el blueprint clásico de los que sois seguidores de este tipo de juego pues del prisión arquitect por ejemplo vale ok a lotul vale esto nos añade varias herramientas para ring world varias herramientas que también en parte son lógica herramientas para nosotros no para ellos herramientas como puede ser por ejemplo que yo seleccione antiguamente recordar que cuando por ejemplo caía algo o había una matanza de gente bueno pues yo tenía que ir primero picando dos veces a las personas y se señalaban todas las personas decía bueno permitir recoger después este arma que además como era distinto de ese arma yo pinchaba está entonces permite recoger me tenía que venir a éste permite recoger bueno esto sin verlo en el juego un coñazo pero bueno esto me permite por ejemplo entre otras herramientas que tiene que yo seleccione todo lo que hay ahí y diga placa permitir ok tiles soil lo usamos en anteriores versiones no lo vamos a usar en esta temporada es absurdo estamos yéndonos nos hemos ido a un mucho más difícil el juego así que no tenemos todo el terreno cultivable con lo cual no voy a usarlo vale cultivable creo que por época o no tengo prueba no necesitamos jungla que ven en un acuerdo memoria está tú no hay un mod para la memoria del manco bueno pues eso lo dicho bonito ya que han puesto un caminito a lo mejor algún caminito para que vayan a los puertos más rápido bueno cuando hagamos la base sí porque todavía no tenemos la base definitiva a estas alturas chicos bueno yo estoy dando un poquito de hype del juego tú y sabes la serie también y le dais un like de vez en cuando no bueno pues no tampoco pasa nada poder vale ok tiles soil tiles soil nos va a permitir con cáscaras por así decirlo gastamos patatas por ejemplo pero hacemos más cultivable más eficiente el suelo no lo vamos a usar vale no lo vamos a usar esto en ciertos biomas es un cheto porque podemos hacer incluso un terreno cultivable en un desierto es un cheto vale en terreno como el mío pues no es algo lógico tú puedes crear abono no en fin pero no lo vamos a usar frank entonces porque lo ha puesto yo que sé lo puesto ahí para explicaros lo y para yo que sé médica está bueno nos va a crear aquí un otra pestaña está que es médica y nos va a dar importante información médica de todos los colonos es información pura y dura hospitality lo usamos en anteriores no sé si lo usaremos en este bueno crear una zona para que no estén lo que vienen las lo que vienen los visitantes y estén andando por todos lados pues se crea una zona que sólo es para ellos donde ellos podrán estar podrán divertirse podrán comer podemos poner una neverita en comida unas mesitas de aquí nuestra neverita para eso también sirvió la neverita y bueno pues por así decirle darle un huequecito a ellos donde disfrutar las camas se ponen en morado porque son camas para visitantes igual que está excelente en fin francis todos saben rf fishing para la 1.0 pues si lo metido lo metido nos permiten crear trampitas para coger cangrejos pescar en vale han metido ríos desde la beta 19 ahora han metido el molino de agua pues vivimos al lado de ríos hemos escogido un mapa pues porque no no van a saber ellos pescar tíos no sé a lo mejor tardan mucho en pescar y no lo termino y termino por no usarlo no sea en principio lo metido esto es importantísimo una tontería tan grande como vale ya quedan pocos no what the fuck si ya que tampoco es una tontería tan grande como se ponía a construir esto y esta gente se ponía a construirlo y todo lo que había debajo se perdía bueno pues que corten antes de si aquí hay serigia y hay árboles yo pongo aquí esto pues no tiene primero que limpiar la zona sino que ellos lo corten al yo poner algo ellos van a cortar directamente aquí lo dice todo muy claro en chinchang wing an chinchón a ron a rá vale como me está diciendo que vale no que también pertenece una librería vale ya está viendo aquí digo pues esa librería no tengo este un mod también muy curioso muy curioso que me he encontrado no lo no lo había visto antes y es la primera vez que lo vamos a usar share de los comparte la carga a ver si aquí hay que llevar como el ejemplo no en este generador hay que llevar x de acero va uno lleva vuelve coge a otro bueno pues porque no hay cuatro que estén dedicado al transporte y que no tengan otra prioridad ahora mismo a llevar el acero cuidado no hablo construir construir si lo construye uno solo pero porque no llevan varios el material también lo veo lógico y me gusta me gusta hacemos replay de stuf vale pues no tenemos que estar tirando abajo ahora que cuando empezamos al principio por ejemplo que lo hacemos todo de madera después lo pasamos a grafito después bueno pues replace directamente tú le dices quiero este muro y ello automáticamente rompen y ponen sustituimos no tengo que tirarlo y después volverlo a construir del material lo puedo decir ya quiero que me reponga que me replace esto me replace esto no va a ser más sencillo el juego simplemente pero no cheta no me quiero homero a granito porque tengo bloques de granito bueno pues yo van ya del tirón a tirar la madera y a volverlo a construir de granito echo de menos que no está en la 1.0 el tema de que se quedaban las cosas cuando te las rompen y volvieron este no sé si lo usaremos pero me ha hecho mucha gracia tío estáis viendo esto tiene un trumbo con un what the fuck con un oso de esos grandes genetic ring world genetic ring para 1.0 vale una habitación donde podremos hacer tractoques genéticos de los animales de ring world tocar sus adn y hacer mezclas no creo que lo veamos pero me ha hecho mucha gracia tío yo que sé al menos se me va la pinza voy a poner un comentario hit map vale importante también saber dónde pasan frío donde están confortables donde están confortables una tontería tan grande como que nos diga tipo oni o si es not include que nos diga dónde está vamos a tenerlo aquí abajo a la derecha donde está mi cabezón vamos a tener otro mapa igual que están los mapas de que te va diciendo la belleza de un sitio que te va diciendo bueno pues vamos a tener otro mapita que nos va a dar la temperatura la nevera está aquí azul 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 veis como va traspasando algo el frío incluso aunque haya paredes vale y a partir de aquí está verde ok de esa manera controlaremos bien y aquí hace una calor como un demonio más mal es que le empieza abría esto respiradero si no quiere que esto refunque de un momento a otro noob que eres un noob vale follow me follow me no es más que yo selecciono a una persona a un muñequito y la cámara lo va siguiendo ya está vale pues mira oye dónde va este no tenemos que alejar zoom a ver o no no lo va siguiendo bueno también de cara al gameplay más escultura para nada cheta único que vamos a poder tener hasta 180 clases de texturas nuevas no siempre va a ser la misma escultura le daremos belleza le daremos belleza simple y llanamente me encanta no está el furniture plus el más fundura y pero está el rinquea el rinquea ha encontrado el rinquea by spoon shortage vale pues gracias ya veréis los muebles que trae el rinquea vale aquí no me lo saca si no vaya al al steam workshop directamente vale y veis que es muebles trae chulísimo tío chulísimo rinquea total desde luego que siguen porque no no sé si lo usaré ya me decían comentarios y está cheto de hecho hasta que no os vea yo que no hay comentario otro no pasen un par de episodios jugando hay mod que no voy a usar están cargados pero no lo usaré si alguien se ha muerto porque no poderle quitar los órganos siempre y cuando no estén dañados que sólo contempla este mod o siempre y cuando no tenga más de cierta edad porque hay un corazón de un tío de 80 años metérselo una persona pues no vale pues todo eso lo contempla el mod ya me diréis vosotros si post-mortem podemos harvestear órganos vale este se lo vi a mi amigo rapela bueno perdón por lo de amigo al tiro rapela vale se lo vi a tito rapela y la verdad que me ha hecho me ha dado curiosidad me ha dado curiosidad y esto no que hacen meter un set de accesorios a todos los personajes donde pueden llevar un botiquín un quinta herramienta para reparar y éste no sé qué es lo que era vale pues nada porque podrán arreglar cosas llevando esto y podrán no sé tú no sé si es que lo hace más rápido y cheta el juego o no o es que llevan cosas para arreglar no lo sé porque si cheta no lo usaré o lo quitaré ya me decís mod manager al mod manager es esto que estáis viendo frank que se ha visto muy raro alguien bien vale pues el hecho es de que puedas tú crear paquetes vale crear una copia de todos los mods en una lista no sé cuánto y después pues o traerse una lista de alguien y meterlo en fin inventar y tap o hurra pela cuando tú veas esto rapera lo digo porque es que yo lo veo a él y digo tía está igual que yo dónde puse esto dónde me habéis llevado esto cuando tenemos varios almacenes donde pueden llevar varias cosas a la vez bueno pues esto inventar y tap vale además lo han actualizado yo no lo conocía en la 019 se ve que saldría después de que yo estuviera jugando y no cargue ese mod una vez que empiezo a jugar con mod intento no tocarlos vale así sale el de la búsqueda tío decírmelo que lo pongo inmediatamente la búsqueda por texto vale bueno pues esto nos va a decir yo selecciono este almacén y me va a decir aquí a la de la izquierda que hay en ese almacén qué maravilla verdad un montón tonto no cheta el juego y quizá nos volvamos un poquito locos menos locos buscando donde leches me han dejado a aquella cosa que han recogido de una cápsula de carga vale pues con todo esto me despido espero que os haya gustado este episodio lo he hecho especial independiente porque si no vamos a perder un episodio completo de la serie más que muchas veces me explica me empezó a preguntar qué modo está usando cómo se llama dónde está no sé cuánto bueno pues vaya la temporada 3 episodio 0 0 que va a ser este os vais si estáis viendo esto que ya estáis frank piensa con la chirimoya nada lo dicho gracias se agradece vuestro like y no olvidéis sean tan buenos en la vida que este este no este manco no porque después dice anónima que ah las cosas mías que yo jugando bye bye y y y y y y y ¡Gracias por ver el video!